hola buenos días mi nombre es irene hoy vamos a hacer una receta dulce hoy vamos a hacer un roscón de reyes los ingredientes pues los ingredientes son muy fáciles siempre son los mismos es un roscón tradicional hay elaboración son dos masas la masa madre y lo que es la masa normal pero todo eso no sufráis yo os dejaré todos los ingredientes todas las cantidades en lo que es la cajita de descripción o de información y siempre encontraréis en mis recetas encontraréis lo que es los ingredientes empezamos con los ingredientes necesitamos mantequilla levadura fresca si es de panadero estas son 25 gramos si es de panadero necesitaremos 15 agua de azar sal almendra laminada confitados de fruta leche huevos azúcar manteca ralladura de limón y de naranja miel aceite y harina como os he dicho antes vamos a de los ingredientes vamos a partir una cantidad que va a ser la masa madre esa masa madre la vamos a dejar reposar como para que no se haga muy largo el vídeo y vamos a adelantar anteriormente lo que era antiguamente él se hacía reposar y se dejaban horas reposar y ahora no ahora lo vamos a hacer con agua para que suba la levadura y podamos en este caso hacer el roscón antes de todas maneras siempre se necesitan unas horas como mínimo 10 que es lo que la levadura tarda en reposar y en subir yo en fermentar espero que os guste si es así ya sabéis darle un like suscribiros y empezamos la receta bueno como veis vamos a empezar con la masa madre la masa madre tenemos 25 gramos de harina de fuerza no sé si antes que en cuando se estaba explicando los ingredientes os he dicho que la harina tenía que ser de fuerza pues aquí tenemos 25 gramos de harina de fuerza 5 gramos de azúcar 15 gramos hay 15 miligramos de leche y una pizquita hemos sacado de los 25 gramos de levadura fresca le he sacado una pizquita de acuerdo con esto lo pongo aquí y lo pongo en la leche y lo voy deshaciendo así hasta que en este caso que esté disuelto se disuelva con la leche vamos haciendo así hasta tenerlo una vez que lo tenemos hacemos un hueco ponemos el azúcar porque el azúcar porque el azúcar siempre hace que suba más la levadura en este caso que fermente más y echamos la leche con toda la levadura una vez que tenemos esto cogemos y con las manos mismas empezamos a amasar así hasta llegar a hacer una una bola bueno como veis ya se va haciendo lo que es una bola he tenido que poner un pelín más de será por la temperatura y o por la humedad de estos días he tenido que poner un poquito más de lo que es harina calcular si os antes os he dicho 25 gramos calcular unos 30 gramos o así una vez que está formada la bola entonces la dejaremos si veis aquí tengo agua agua fría y la tiraré y la dejaremos en este caso hasta que la masa suba cuando la masa flote es cuando ya está la levadura fermentada bueno como veis vamos a hacer la masa madre ya se nos ha hecho de acuerdo ya ha flotado para arriba entonces lo que vamos a hacer es con la harina de fuerza vamos a ponerle aquí los gramos 450 gramos y tamizadas sobre todo queda mejor tamizada y queda más esponjoso después le vamos a echar aquí el azúcar la pizquita de sal vamos a remover un poco echaremos la leche el agua de azar la cucharada de miel la cucharada de miel yo le echo cucharada de miel porque deja el más más esponjoso el lo que es el rosco vamos a echarle la mantequilla la ralladura de la naranja y el limón y un segundito batimos los huevos los huevos sobre todo que sean frescos y si hay alguna cosa que vierais quitársela porque después es muy desagradable por ejemplo como las vedillas esas blancas batimos los huevos y los echamos una vez que tengamos esto cogemos la masa madre y la vamos rompiendo a trocitos para que se vaya incorporando y una vez que lo tenemos esto lo iremos amasando la levadura la dejaremos hasta que casi al final del amasado ya os iré enseñando cuando se tiene que echar la levadura vamos a mezclarlo todo cuando ya ha absorbido casi toda la orina cogemos la levadura y la vamos poniendo y seguimos amasando así hasta que tengamos una bola y pasaremos a lo que es a la tabla de amasar bueno como veis ahora ya se ha hecho una bola estoy trabajando en lo que es la tabla siempre ahora ya no utilizo harina sino utilizo aceite tanto para la tabla como para mis manos y es dando vueltas ir picando y ir amasando ir dando vueltas amasando así como unos 10-15 minutos bueno ya está ahora le echamos un poquito a lo que es el bol donde le vamos a poner la masa la cogemos la volamos un poco que quede redondita y una vez la ponemos aquí y la tapamos y la guardamos en un sitio que no sea frío pero tampoco que esté ardiendo entonces lo mejor el horno apagado sin nada y la guardamos allí a que nos doble la suba la levadura y nos doble lo que es la cantidad una vez que hagamos esto haremos el rosco y ya esperaremos también como una media hora y lo volveremos a poner en el horno esto más o menos tarda no os puedo decir exacto porque cada levadura tiene su tiempo pero cuando esté yo os lo digo en la el tiempo que ha tardado como podéis ver ya ha subido lo hemos tenido dos horas y media de acuerdo casi tres horas lo ponemos aquí otra vez en la tabla hacemos otra vez que baje amasamos un poco como veis hemos quitado el aire de acuerdo y lo hemos estirado ahora con la manteca le vamos a dar trocitos y lo vamos a a estirar para que vaya quedando un poco de manteca ¿por qué lo hago esto? porque le da en este caso le da como si fuera hojaldrado y queda mejor voy poniendo yo esto y cuando esté os lo enseño una vez que le hemos puesto la manteca lo vamos enrollando y lo vamos dando vueltas bueno como veis hemos hecho hemos hecho un rulo y después lo hemos puesto así para que de alguna manera uniforme para que todos los lados estén de la mismo tamaño es bastante difícil pero bueno vamos ahora lo que se consigue ponemos esto en el medio para que si ahora lo tenemos que dejar reposar entonces le pondremos las frutas y lo dejaremos reposar una vez que lo dejemos reposar entonces ya va al horno volvemos a esperar a que la levadura otra vez vuelva a subir ahora le pondremos las frutas y lo dejaremos reposar como podéis ver ya he puesto la fruta escarchada o la fruta confitada ahora vamos a ponerle un poquito de huevo por encima primero para que se tueste mejor y luego para que le dé un poco de color le vamos poniendo por encima por toda la superficie una vez que le hemos puesto el huevo le echamos la la almendra laminada por encima esto va mucho en gusto de de cada uno si no os gusta la almendra pues no le echéis según la fruta que no os guste no no le echéis eso va a gustos y ahora aquí tengo un poco de azúcar y le he echado unas gotitas de agua para que quede el azúcar más compacto y se lo echamos por encima y ya está esperaremos lo pondremos en el horno sin en este caso sin funcionar y esperaremos otra vez a que vuelva a subir la levadura de acuerdo vuelva a fermentar hemos esperado otra hora más para que volviera a fermentar la levadura y volviera a subir y bueno ahora lo pondremos en el horno a unos 20 minutos a 180 lo tenéis que ir controlando arriba y abajo según cada horno una vez que pasen unos 15 minutos controlarlo para que en este caso no se os vaya a quemar pero más o menos es eso entre 20 y 25 minutos como podéis ver ya ya tengo el roscón de reyes acabado ha tardado 25 minutos 180 grados y bueno está muy tierno muy jugoso esponjoso y bueno espero que os guste si es así ya sabéis darle un like suscribiros y nos vemos hasta pronto besitos adiós